A través de la pantalla ya, tocó Nieto, juega con De Federico, arrancó Huracán y Godoy Cruz. Volati, estaba picando Nieto, traslada lateralmente para De Federico, el toque viene para César González. Dominando el maestrico, De Federico. Sina viene abierto por la derecha, va a ser un lindo duelo en el medio te digo. Vio toda, Toranzo, se mueve permanentemente De Federico, no tiene una posición fija, al igual que Pastore, al igual que César González. Volati, César González se fue de izquierda, la perdió Volati, lo presionó Leiva. Volati, gana gols, Volati, lo van a presionar a Volati seguramente porque genera mucho fútbol. Algo bueno de Huracán, 11 jugadores del equipo han marcado goles. El hijo de aquel que jugaba en Atlanta. Claro, el rubio. Mirá De Federico, de pie a pie, De Federico, De Federico. Matías, le hiciste todo, bien, pero está bien, le pegaste con derecha, por eso Fabri te va a perdonar. El área, veamos, el toque cortito, ahí está De Federico. Uno, dos, de pie a pie además, otro y el último tiro se fue desviado. Ya vino el lateral, empieza a atacar cada vez más Huracán, De Federico. 14 minutos, De Federico, al arco de Federico. Cada vez más cerca Huracán, está Paolo Gol, está Nieto también, Eduardo Domínguez. Gol, gol, gol. Ganando de arriba, un tono de defensa alta. Ahí va Gol, frentazo a la pelota, da en el poste y se mete. No puede oponer ninguna resistencia a Ibáñez. Y el resultado está bien. Hasta acá llegó Caruso, cortó Volati y la tiene de Federico y va de Federico y lo busca Nieto. Se va solito Nieto, le va a pegar de derecha a Nieto, gol. Gol, gol, gol. Allí va el pase, Nieto, de la izquierda hacia el centro, la tira larga y cruza el remate. No puede hacer nada Ibáñez y Huracán en una brisa, en un soplo, se pone 2 a 1. Fíjate, no lo puede parar Sebastián Martínez y llega el gol, el 2 a 1. Y ahora, mirá que eso lo está esperando por acá Toranzo. Mirá si le mandan el pelotazo largo, no lo vieron. Pastore, a toda velocidad viene César González. Pastore está solito en la puerta del área, llega también Nieto. Era Toranzo. Este es de Federico. Se mueve de Federico. De Federico. Tiene la pelota de Federico. El toque viene para Toranzo, otra vez para Matías. Hace correr la pelota Huracán. Donde cabina, cabina, pero acá parece que nos pagaron peaje. Sigali. Deja la pelota Huracán. El toque viene para de Federico. Tiene mejores aliados Volati que Leiva. Abriendo para todo César González que colabora. Volati que la tiene de Federico. Jugó Volati. Se viene solito. Figueroa ahora se ubica por la derecha. Se equivocó Vallés y la regaló a de Federico. Domina de Federico. La marca de Encini también de Vallés. Mirá vos, el venezolano César González. Para reventar la definitiva. Pasó Pastore. El toque para de Federico. De Federico. Lo tiene Toranzo. Ahora el que se ha salvado. Es Godel Kruk. Parecía que perdía la pelota el hombre de Huracán Pastore. De Federico abre para Toranzo. Toranzo con categoría. El tiro de esquina que va a venir. Matías de Federico para Nieto. La baja Nieto. Llega Toranzo. Todo anulado. Falta. Tengo falta de Nieto que se apoyó. No pudo el zapito Encina. Tocó de primero Matías de Federico. La cambió César González. Otra vez para jugar a de Federico. La cambia para Pastore. Toca y toca Huracán. La va a buscar Toranzo. Se desmarca de Federico. Viene para Toranzo. En el área está Nieto. Se suma también Arano. La sacaron para de Federico. Siempre encuentra los huecos. Desubica Pastore. Viene para de Federico. La marca de Martínez. Amaga de Federico. Atento Walter. Sí. Terminó en Rosario el primer tiempo. Nígoles y River 0 a 0. De Federico. Habilitado Pastore. Se frena y juega. César González. ¿Habrá tiempo para uno más? ¿Tendremos? Hay dos minutos más. ¿Habrá lugar? ¿Tendrán la chance? Todavía no llegamos a los 45. Pastore. De Federico. Lo va a cruzar Martínez. Ya vi dónde está Nieto. De Federico. Pastore. Otra vez para Matías. En centro. Noticias de la B Nacional. Belgrano en Córdoba le está ganando el limpo. 1 a 7. De Federico. Marcando Valles. Pranzo. Pero acaba de Federico picando Nieto. En la izquierda viene abierto Pastore. Poca participación de Figueroa en el partido. Y lo siente Gordo Cruz. Le ganó Toranzo. Se equivocó Pastore. Aparece Martínez. Leiva. Ya sé. Pastore que busca por afuera. De Federico para el gol. En cara de Federico. Pasó de Federico. ¡Qué golazo! ¡De Federico! Federico, ¿no? La pelota inclusive rebota Narano que quedó caído después del choque de cabeza. Se la lleva el petizo. Gambetea. La pelota se le levanta en el momento justo. Volati. De Federico que recién se comió un gol. Que todavía la Xar González. El pelotazo viene para De Federico. Que ya pipió por donde se ubica Nieto. Acaba De Federico. Se la va a jugar. Es vertical. Pasó de Federico. De pie a pie. De Federico. Gol. ¡Gol! 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 Mete ese remate de zurda. Nada puede hacer Ibáñez. El 3 a 1. Que domine por allá Filipeto. Tiene que manejar la pelota. Ser preciso una vez más a la hora de definir. Y el partido está terminado. De Federico. Pasó de Federico. Sigue de Federico. ¡Leiva! Libre albedrío. Bueno, bueno. Esperando César González. Amaga De Federico. Que es muy vertical. Se acomodó para la derecha. Bien abierto. Está Rojas en la izquierda. Lo van a buscar a Rojas. Se dio cuenta. Y cortó muy bien esa pelota. Y sale jugando De Federico. Dando una mano. Toranzo. De Federico. ¡Uy! Mirá cómo llegó César González. Increíble. Y casi se come el alambrado. Sí. Arano. De Federico cuando te salen todas. Claro. Volate. Jugando por abajo. De Federico. Espalda de los mediocampistas. Ubica González. Pastore. Llegó el que golazo. Pastore. Estamos juntos. La que lo tiene César González. Va González. El que está por reformista. Y la va a sacar. Viene para Arano. De Federico. La pide por abajo Toranzo. De Federico. Todo por esta pantalla. A las 3 de la tarde. Me clavo en el sillón. Pastore solo. Solo. Pero también está solo por acá. De Federico. Y está picando Nieto. Le va a caer a Ibai. Claro. Alan Sánchez. Matías de Federico. Se acomodó para la zurda. Buscó su perfil. Jugó para Volati. La cambió para Alan. Acá está Sánchez. De Federico. Se mete por tipo Caruso. El que tira los centros. El que habilita al compañero para posición de gol. De Federico. El toque de Sánchez. Otra vez de Federico. Sánchez. Para Pastore. Viene abierto de Federico. Va Chicharano como si fuera un número 9. Dominando Chichis. De Federico. La viene bajando a medir ante la marca de Martínez. De Federico.